Licenciado Dr. Rogelio Hernández Vega, director de Ecología y Medio Ambiente, nos comenta sobre la problemática que generan los perros callejeros que hay en el centro de Chiquenahuapan y sobre las acciones que ya se tienen contempladas para solucionar este problema. Veamos. Sí, mire, desgraciadamente el sistema que teníamos anteriormente desapareció. No, inclusive ya hay un reglamento de bienestar animal, el cual ya no nos permiten hacer las acciones que se venían realizando año con año. Ahorita el tema es de que la verdad en todo el municipio se encuentran muchos perros callejeros. Desgraciadamente no podemos actuar en contra de ellos por la situación del bienestar animal. Sí, mira, por indicaciones del presidente estamos trabajando en algunas acciones que nos van a llevar a darle solución a esto. Lo primero estamos haciendo el reglamento de protección animal, el cual nos va a dar la certeza para poder actuar y hacer responsables a los dueños de esos animalitos para que los cuiden y los protejan en su casa y les tengan más cuidado. Obviamente también llega a pasar que el animal se sale, pero en la noche regresa a su casa. Entonces sí estamos haciendo esas acciones y también estamos en un proyecto, estamos todavía analizando cómo lo vamos a hacer, pero va a ser como un centro de captación de animales callejeros. Pero queremos que este proyecto sea sustentable, un tipo así como guardería, donde podamos estar y promover que los adopten, pero también tener el cuidado, que podamos ejercer algún tipo de servicio como baño, cuidado, que los curen, algún medicamento. Entonces estamos en ese proyecto, inclusive trabajando con algunos empresarios de la comunidad. Pues nada, que nos ayuden, que si sus animalitos se salen, pues que traten de tenerlos en casa y que si tienen la responsabilidad con ellos, porque habemos muchos ciudadanos que tenemos la responsabilidad y los sacamos a pasear. También ahí en ese aspecto tenemos muchas quejas de los ciudadanos en que los animalitos se hacen del baño por todos lados. Tenemos la indicación del presidente de tomar acciones, se tomaron los barrenderos que nos ayudan, los compañeros que nos ayudan en las mañanas, tienen la indicación de levantar todos los excrementos, pero no se dan abasto. Entonces sí hay unas quejas de los ciudadanos en ese aspecto, pero estamos tomando alguna solución. Pero sí pedirles que cuiden a sus animalitos, que nos ayuden, porque solos nosotros no vamos a poder, pero juntos sí podemos.